Buenos días a todos los presentes y a los que están online. En primer lugar, quiero agradecer a los participantes de este seminario, seminario que está incluido dentro de los cursos CENCO y que forma parte de los actos conmemorativos del 80 aniversario de este Instituto de Ciencia de la Construcción. El seminario, como podéis ver ahí, consta de dos partes. Es una parte primera en la que vamos a hacer una visión de todos los fenómenos de degradación de las estructuras de hormigón armado. Luego vamos a mirar qué técnicas tenemos para evaluar el daño de estas estructuras y también en aquellos casos en que las estructuras estén en ambientes muy agresivos, qué métodos tenemos para hacer una prevención de la corrosión. El seminario está enfocado más bien al tema de la corrosión de las armaduras, pero en esta primera parte vamos a dar una visión general de los agresivos y los sistemas de degradación de las estructuras. Vamos a empezar haciéndonos la pregunta que se hacían los ingenieros y arquitectos a principios del siglo pasado cuando empezaron a utilizar un nuevo material que era el hormigón. Y la pregunta que se hacían era si el hormigón es un material eterno. En realidad, la respuesta ahora, después de la experiencia que hemos tenido con los traños, podemos decir que el hormigón, a pesar de que tenemos algunas muestras como esta del Cantillón de Roma, en que se conserva perfectamente la cúpula que está formada por casquetes hechos en hormigón, en este caso no armado, pero podemos decir que el hormigón no es eterno porque vemos que hay problemas de degradación. Y aquí pongo dos ejemplos. Uno de ellos es el cemento aluminoso. El cemento aluminoso tuvo un boom en los años 60, cuando había una demanda de vigas prefabricadas debido al boom de la construcción. Entonces, el cemento aluminoso lo que permitía era una productividad mucho mayor porque el fraguado de este cemento aluminoso se hacía mucho más rápido. Pero, sin embargo, con el tiempo, estas vigas instaladas en diferentes edificios, se vio que tenían un proceso de degradación porque en presencia de humedad, siempre, como vamos a ver a lo largo de la exposición, para la degradación del hormigón, siempre tiene que estar el agua. Si el hormigón lo tuviéramos siempre seco, sería un material casi eterno. Pero, en presencia de agua, y esto se daba, por ejemplo, en los edificios, en la parte de los cuartos de baños y en las cocinas, que eran zonas húmedas, ahí había un cambio de fase de los componentes del hormigón. Ese cambio de fase permitía una contracción del material, creando huecos y haciendo más accesible a la entrada de agresivos hacia la estructura y se producía corrosión y una degradación propia del material. Y luego, por otro lado, también pongo el ejemplo de la corrosión de las armaduras en estructuras que están próximas al mar. En este caso, sabemos que, y lo vamos a ver, que el cloruro es uno de los principales enemigos de las armaduras y vemos que en un tiempo relativamente corto se podría producir daño si no tomamos medidas preventivas, como vamos a ver más adelante. En primer lugar, nos debemos de plantear cuáles son las causas más importantes de fallo de las estructuras de hormigón. Y vemos que el 42% aproximadamente, hay diferentes estadísticas, pero una parte muy importante, como vemos, son imputables a un mal proyecto y hay un porcentaje también, como vemos, importante debido a una mala ejecución. Entonces, si tenemos una obra bien hecha, es decir, bien proyectada y bien ejecutada, la durabilidad de esa estructura se va a deber principalmente a los materiales. Y los materiales, como vemos, están sometidos a una serie de agresivos y de acciones, como pongo aquí algunos ejemplos, las mecánicas. Tenemos el problema de la abrasión, erosión, impactos o explosiones, acciones físicas, como es el hecho del hielo o el fuego, estructurales, cargas excesivas o cargas cíclicas. Luego hay unos agresivos químicos o causas químicas, como son la reacción al caleárido, el ataque debido a aguas o el ataque debido a sulfatos. Y por último está la corrosión, la corrosión de las armaduras, que vamos a ver que hay diferentes tipos de corrosión, por carbonatación, por cloro o corrosión bajo tensión. ¿Qué solución debemos tener una vez que hemos elegido un buen material? Pues una vez elegido un buen material, en función del medio agresivo, como veremos, es muy importante el saber evaluar esas estructuras. ¿Por qué? Porque si evaluamos las estructuras en continuo, podemos evitar que se produzcan unos daños, donde luego las reparaciones son muy costosas. Y además debemos también tener estas evaluaciones que las hacemos periódicamente, pero tenemos la posibilidad también de monitorizar las estructuras. Y en ello estamos trabajando, que es el hecho de poner sensores en las estructuras que nos permitan una evaluación en continuo de cómo va evolucionando la corrosión de las armaduras. Entonces, como vemos aquí, una estructura está sometida a muchos ambientes agresivos. Esto se produce una degradación y el fallo de la estructura, que puede llegar al lugar a que tengamos pérdidas de vidas humanas y, en todo caso, grandes pérdidas económicas. ¿Cómo podemos garantizar la durabilidad y seguridad de la estructura? Pues, como vamos a ver y vamos a intentar plasmar en este seminario, tenemos que emplear técnicas para la diagnosis, tenemos que conocer cuáles son las medidas preventivas, que evitan la degradación en medios muy agresivos, y medidas protectoras y también medidas de reparación. Vamos a empezar por la degradación de lo que es el hormigón en sí mismo. Luego hablaremos de las armaduras. Son, en principio, los tres procesos que ponemos aquí, los más importantes, que es la reacción árido-álcalí, el ataque por sulfatos y el ataque por los ciclos de hielo de hielo. Como pongo aquí, es importantísimo pensar que, sin agua en los poros, estos procesos de degradación, en los tres casos, no se producirían. Por tanto, como veremos más adelante, es muy importante que, en algunas estructuras, como pueden ser en los puentes, evitar que haya zonas donde se acumule el agua y, por tanto, dé lugar a que puedan ocurrir estos tipos de procesos de degradación. Vamos a empezar por la reacción árido-álcalí. Haremos un repaso rápido. En realidad, esta reacción se produce porque en el hormigón siempre tenemos, lógicamente, álcalis. Y, si utilizamos algunos áridos que tengan componentes reactivos, que existen en algunos áridos, se produce un gel de silicate o cálcico alcalino que tiene una naturaleza expansiva y esto es lo que producen las fisuraciones, como vemos en estas fotografías aquí. Entonces, como digo, valores de la humedad y también la temperatura contribuyen a acelerar este proceso expansivo. Luego, el ataque por sulfatos tiene su origen de una forma general por la reacción entre los sulfatos que pueden ingresar a través del suelo o en estructuras que están en contacto con el mar y estos sulfatos, al ingresar a través de, como digo, de los polos del hormigón, reaccionan con los aluminatos presentes, procedentes del cemento, formando una sal doble denominada de trigita. Esta, la trigita, estas sales, son, como digo, hay un volumen, tienen un volumen 250 veces superior a los materiales de partida y esto produce tensiones que degradan el material. En esta foto se ve como, en este pilar, los sulfatos que están entrando por el suelo van degradando el pilar de abajo arriba. Normalmente este ataque ocurre donde hay concentraciones de sulfatos relativamente altas, como digo, tanto en su suelo como en la subterránea. En la parte este de Madrid, en las afueras de Madrid, tenemos ya terrenos con sulfatos y habría que tener muy en cuenta las medidas que vamos a ver a continuación para evitar que se produzca este tipo de degradación. Y otro fenómeno es el ataque por hielo y deshielo. Nosotros aquí, con el clima en España, no lo tenemos, pero en países nórdicos, donde las temperaturas son muy bajas, se produce la congelación del agua de los poros. El hielo ocupa un volumen que es un 9% superior al agua y esto también crea las tensiones y produce que el hormigón se vaya degradando, deslaminándose, como vemos en esta fotografía. Otro fenómeno que podríamos señalar aquí, que es de degradación del hormigón, menos importante, porque no es un problema tan grave como los anteriores, son las fluorescencias. Es un problema casi siempre estético y se debe a que dentro de los materiales de construcción tenemos sales disueltas. Estas sales disueltas, muchos tipos de sales, tenemos aquí carbonato cálcico, sulfato cálcico, de magnesio, etcétera, etcétera. Estas sales que están disueltas cuando llegas a la superficie y se evapora el agua, quedan estas manchas que vemos aquí en las fotografías, que son las fluorescencias. Este tipo de daños se ven tanto en acabados pétreos como en ladrillos, morteros y hormigones. Luego también cabe señalar el efecto del fuego. El fuego, como todos sabemos, produce una pérdida de adherencia debido al salto térmico entre las armaduras y el hormigón. Hay una pérdida de espesor de recolvimiento debido al efecto spalling. Hay una disminución de la resistencia del hormigón cuando su temperatura supera los 380 grados y también los aceros, cuando las temperaturas superan los 250 grados empiezan a disminuir sus características mecánicas. Ahora, también hemos de decir que estos fenómenos de degradación del hormigón están contemplados y sabemos cómo reaccionar frente a ellos. La norma EHE para cada problema presenta soluciones. Así vemos, por ejemplo, que la resistencia frente al árido alcalí, lo que dice la norma es que se deben hacer pruebas, primero, para que los álcooles no sean reactivos y luego también la norma dice que hay que emplear contenidos alcalinos que no sean superiores a un cierto valor. De esta forma, podemos proteger, por ejemplo, y muy importante, en las presas que no ocurra este tipo de fenómenos de reacción ario-alcalí. Luego, también, por ejemplo, para el tema de los sulfatos, cuando tenemos que construir una estructura en un sitio, en un suelo donde hay sulfatos, ahí también sabemos que se pueden utilizar cementos sulforesistentes y también podemos evitar este problema cuando las concentraciones de sulfatos son elevadas. Esto lo dice también la EHE. Y en el caso del hielo de hielo, también hay una solución en esos casos y es meter unos aditivos que producen un contenido de aire suficientemente elevado para que los fenómenos expansivos, debido al problema del aumento del volumen del agua al helarse, se amortigüen. También está solucionado. También es muy importante emplear técnicas preventivas. La normativa también nos dice, por ejemplo, que es muy importante tener soluciones de formas adecuadas. Esto quiero decir que, por ejemplo, aunque parece muy evidente, hay muchas veces que nos encontramos en los puentes que debido a la zona donde tiene que evacuar el agua se producen atascos con frecuencia y se acumula el agua y en esos puntos empieza a haber problemas de corrosión. Entonces, también muchas veces se produce un tipo de construcciones en los puentes donde la persona que va a evaluar el puente no puede acceder por la parte de abajo a la losa porque no han pensado en ello y produce muchas dificultades a la hora de evaluar esta estructura. Es decir, hay que pensar en que las soluciones estructurales sean adecuadas para luego hacer una evaluación de esas estructuras. También se dice que hay que ver un espesor de recubrimiento adecuado a la zona donde va a estar la estructura. Eso lo veremos más adelante. También las técnicas te dicen que el valor máximo de abertura de la fisura debe tener un valor y es muy importante también que la calidad del hormigón sea adecuada y sobre todo es muy importante lo que es la piel del hormigón que es por donde van a entrar los agresivos. Para eso es muy importante realizar un buen curado y una buena vibración. Y luego también en aquellos casos en que, como decía, que las estructuras estén en ambientes muy agresivos hay que ver medidas para proteger las armaduras frente a la corrosión y también tener recubrimiento sobre el hormigón protectores que eviten que entren los agresivos. Por tanto, podemos decir que para que el hormigón tenga una calidad adecuada y sea durable en realidad lo que debemos hacer es hacer que la permeabilidad sea mínima y la corrosividad sea baja. Esto la norma EHE también nos lo dice que tenemos que jugar con la relación agua-cemento tenemos que tener una buena compostación del hormigón un contenido adecuado del cemento y es muy importante también el curado para que haya una buena hidratación. Ahora vamos a ver la segunda parte y es el problema de la corrosión de las armaduras. Aquí realmente mientras que la EHE ya nos está diciendo unas medidas muy sencillas para luchar contra el ataque por sulfatos reaccionario de álcal o hielo y el hielo aquí el tema es mucho más complejo como veremos a continuación. El problema de la corrosión se produce porque los metales en principio nobles y los metales pasivos que tienen unas capas protectoras como son el acero inoxidable el acero en el medio alcalino o el aluminio anodizado estos están protegidos como digo con una capa protectora que impide que el agresivo llegue al metal. Sin embargo los metales activos como es el acero al carbono el aluminio el zinc en presencia de humedad presentan una corrosión y esta corrosión que es de naturaleza electroquímica requiere siempre un electrolito que es el agua por eso decía que todos los problemas de degradación necesitan que haya agua si en una estructura que esté carbonatada como veremos o que esté concluido esa estructura se mantiene seca a pesar de que tenga los agresivos dentro de la estructura no habría corrosión entonces siempre se necesita un electrolito y luego lógicamente para que haya corrosión se necesita que el material tenga unas zonas anódicas y otras zonas catódicas en las zonas anódicas se produce la disolución del metal y la reacción catódica se produce es la que completa la reacción la corrosión básicamente vamos a ver que es de dos tipos o tres pero la corrosión que llamamos uniforme ocurre porque los metales en realidad aquí vemos una estructura de un acero en realidad tienen una microestructura con fases diferentes que unas de ellas son más activas que otras entonces unas actúan como anódico catodo pero como estamos hablando a escala microscópica en realidad la corrosión que se produce la vemos uniforme en todo el material sin embargo cuando tenemos un material pasivo y en alguno de los puntos esa capa pasiva por algún motivo se deteriora entonces ya tenemos un ataque localizado como el que se presenta en esta figura que es un ataque mucho más peligroso como veremos porque tenemos un cátodo muy grande el resto del material frente a un anodo muy pequeño y hay una concentración de la corrosión como digo el fenómeno aquí vemos un metal en el anodo se produce la disolución del metal en el cátodo normalmente puedes tener dos reacciones en la reacción más natural en medios neutros o alcalinos es la reducción del oxígeno formando OH estos OH reaccionan en el caso con el hierro formando los hidróxidos y en medios muy ácidos en vez de la reducción del oxígeno es la reducción del hidrógeno como vemos normalmente hablando ya del acero como digo en condiciones alcalinas en un hormigón nuevo está en estado pasivo y esto lo vemos en el diagrama de Purvé donde se representan en ordenadas los potenciales en arcisas el pH entonces vemos que para el hierro tenemos tres zonas una zona que decimos de pasivación que es la zona como vemos aquí en pHs altos que son precisamente los que tienen el hormigón en su fase acuosa hay una zona que si el pH ya se va haciendo neutro o ácido hay corrosión y hay una zona por debajo a potenciales muy negativos que es de inmunidad generalmente en un hormigón como digo nuevo vamos a tener el acero con una capa pasiva no va a haber corrosión pero como veremos más adelante puede ocurrir que esta capa pasiva se vaya degradando por diferentes fenómenos y entramos en una zona de corrosión y aquí es donde tenemos que ya evaluar la corrosión y el daño realmente como vemos en esta figura en realidad y lo veremos en otra transparencia el problema de la corrosión es múltiple porque los óxidos que se forman son muy voluminosos más voluminosos que el hierro y produce esta filsuración del hormigón con lo cual se degrada más rápidamente la estructura entonces vamos a empezar hablando del tema de la carbonatación cuando aparece esta figura es porque lo vamos a ver de una manera más práctica en las siguientes presentaciones en realidad como decimos el hormigón en estado nuevo tiene materiales alcalinos que hacen que como digo la armadura esté pasiva pero por la acción del CO2 presente en el aire en una concentración afortunadamente muy baja 0.03% ahí se va produciendo una reacción entre los alcoholes y el CO2 formando carbonatos y esto hace que el pH que en principio teníamos un pH inicial de 13 y pico vaya a ir progresivamente bajando en el momento que el pH baja ya se rompe la capa de como digo de protección y se produce un ataque generalizado del hormigón en este caso es generalizado porque ocurre en toda la superficie del hormigón la carbonatación es un proceso lento y algunas veces y de hecho nosotros tenemos ensayos naturales en diferentes ambientes y en diferentes puntos de la geografía española para ver la cinética de carbonatación natural pero muchas veces nos interesa cuando queremos ensayar un nuevo tipo de hormigón hacer ensayos acelerados de carbonatación en cámaras donde aumentamos la concentración inicial de CO2 y mantenemos una humedad crítica que como veremos que quería decir aquí anteriormente hay una humedad crítica que es precisamente una humedad intermedia entre el 60 y el 70% porque si tenemos un hormigón seco en realidad no tendremos disueltos los alcalis estos de aquí y por tanto no hay reacción o sea que en un hormigón seco no hay carbonatación y si tenemos una estructura por ejemplo sumergida en realidad el acceso del CO2 a los poros es mucho más lento que si tenemos una estructura con una humedad intermedia donde el aire entra con el CO2 y produce la carbonatación más rápida por eso digo que una humedad intermedia es la más crítica el otro tema de la corrosión es la localizada por cloruros en realidad los cloruros los podemos tener en ambientes marinos también en sales de hielo de hielo perdón en las sales de hielo que se utilizan para evitar que ocurran patinajes de los coches por efecto de hielo y luego algunas veces también por error o por diferentes motivos han adicionado a la formulación y produce este daño realmente la corrosión por picadura nos preocupa mucho más porque como decía tenemos unos cátados grandes y unos anodos más pequeños y se concentra en la picadura la corrosión además en los productos de corrosión que se forman hay una reacción de hidrólisis que hace que el pH en el fondo de la picadura se alcance en pH tan bajos como 3 con lo cual el medio es mucho más agresivo todavía en estas zonas aquí vemos el daño que se produce por una picadura es un daño donde la pérdida resistente de la armadura se reduce de una manera importante también lo veremos aquí en las prácticas que tenemos diferentes métodos para ver las cinéticas de penetración de los joluros tenemos ensayos de difusión natural que hay normas que nos dicen cómo lo deberán hacer en este caso concretamente partimos de una probeta donde se incorpora en la parte superior una piscina donde se mete la solución salina y se deja que con el tiempo vaya un tipo determinado largo en este caso se vaya viendo cómo penetran los clonuros pero afortunadamente contamos con métodos más rápidos que el método de difusión natural que son estos dos que ponemos aquí el método multirégimen de los cuales también se van a hablar y el método integral que lo que se hace es que por medio de un campo eléctrico se acelera la penetración de los clonuros al hormigón la aceleración se produce porque se conecta siempre en una zona un polo positivo y los clonuros que tienen carga negativa van hacia el polo positivo y de esa manera aceleramos con estos métodos multirégimen que se hablará más adelante podemos calcular los cocientes de difusión y podemos calcular las concentraciones críticas con el método integral que producen la despasivación del acero el otro tercer tema de la corrosión es la corrosión bajo tensión que esta se da en estructuras que tengan armaduras tensadas es decir el hormigón pretensado ahí es cuando se puede producir este tipo para que haya corrosión bajo tensión en realidad tenemos que tener tres condiciones una de ellas es que el material sea susceptible a la corrosión bajo tensión en este caso se da en materiales de elevada resistencia materiales no dúctiles como es el que se presenta el que se utiliza en las estructuras pretensadas son aceros de 1900 o 1800 megapascales también se necesita que haya como digo tensiones que el material esté tensionado y que haya un medio que sea susceptible a la corrosión bajo tensión este medio lo que hace es que forma unas pequeñas picaduras donde en esa picadura se concentra las tensiones y se produce una propagación a partir de ahí de la fresura que hace que el material colarse de una manera rápida aquí pongo dos ejemplos de un acero de alta resistencia que es este de aquí y un acero duplex en donde en esta curva de aquí vemos cuando ensayamos en una curva en ordenada tensión deformación cuando la ensayamos en un medio inerte al aire vemos que el acero cuando una vez que acaba la carga máxima todavía tiene una deformación antes de romper esta deformación es muy interesante porque permite avisar o sea en el momento que haya esta deformación en la estructura puede avisar porque se producen fisuras y sin embargo si en un medio agresivo como es este que se inserió aquí cuando se alcanza la carga máxima sin deformación el material rompe y esto es muy peligroso desde el punto de vista de una estructura porque no avisa y también los aceros duples que tienen una deformación como vemos aquí mucho mayor sin embargo cuando están en un medio susceptible a la corrupción bajo tensión la curva se reduce de una manera muy importante aquí pongo un ejemplo de una tubería de hormigón pretensado donde se produjo un fallo aquí vemos los hilos de pretensado que fallaron el colapso de la tubería de una tubería de grandes dimensiones y una vez que se sacaron muestras de estos alambres se vieron en estas curvas que había unos alambres que todavía estaban en buen estado tienen todavía una deformación pero otros alambres como vemos aquí estaban ya fragilizados por corrosión bajo tensión también en esta curva de superior vemos como varía en función de la concentración de cloruros que hay en el medio en medio inerte tenemos este tipo de curva y en el momento que va aumentando la concentración de cloruros como va disminuyendo las prestaciones de ese acero y este ejemplo es muy representativo porque se trata del palacio de congresos de Berlín que se construyó en el año 57 en 1957 y en el año 80 colapsó es una estructura como vemos el voladizo pretensado colapsó afortunadamente colapsó cuando no había gente dentro no hubo víctimas y este fallo se produjo porque en la corrosión bajo tensión al contrario de que la corrosión uniforme o por picaduras suele avisar porque se producen fisuras y los óxidos salen a la estructura en corrosión bajo tensión no avisa y por eso no se pudo evitar este tipo de fallo luego ya en 1989 se reconstruyó el palacio de congresos que ahora se llama casa de las culturas del mundo como decía las consecuencias de la corrosión son múltiples por un lado hay una pérdida de adherencia es muy importante la adherencia entre el acero y el hormigón por eso están las corrugas pero debido a que estos productos de corrosión son poco adherentes se pierde adherencia también vemos que como decía estos productos son más voluminosos que el acero base y produce por tensiones la fisuración del hormigón esta fisuración hace que el hormigón sea menos resistente y además aumenta el acceso de los agresivos acelera el acceso de los agresivos a través de las fisuras luego hay también una pérdida de ductilidad del hormigón porque normalmente muchas de las corrosiones sobre todo las localizadas producen tallas donde se concentran las tensiones y el material pierde de ductilidad y luego por tanto lo que es evidente es que hay una pérdida de sección y por tanto una pérdida de la carga importante del material en este diagrama de tuuti podemos ver que cuando representamos el grado de corrosión en ordenada frente a la durabilidad a la vida de la estructura vemos que hay dos periodos un periodo de iniciación donde no se degrada el material que es el tiempo que tardan los materiales agresivos el CO2 o el cloro en llegar a la armadura en el momento que se alcanza ya los agresivos alcanzan la armadura ya se produce una degradación y esta pendiente va a ser función de variables como puede ser el oxígeno el contenido de cloruros temperatura la humedad etcétera en función de la pendiente la vida de la la vida de la estructura será mayor o menor y cuando se alcanza como digo un grado ya crítico de corrosión se produce ya el final de vida de la estructura normalmente tenemos que para evaluar las estructuras trabajar tanto en el periodo de iniciación debemos conocer muy bien cómo avanza el frente de carbonatación y la penetración de cloruros para eso tenemos modelos tanto de carbonatación como cloruros pero tenemos que conocer los coeficientes de difusión de los materiales y para eso vamos a verlo luego más adelante en las prácticas y en el periodo de propagación una vez que ya la armadura está activada tenemos que saber evaluarla y como veremos más adelante ahora vamos a ver qué herramientas tenemos para valorar esta cinética de corrosión tan importante que es la que va a determinar la vida útil de las estructuras como vemos aquí en este gráfico la capacidad portante frente al tiempo normalmente cuando se alcanza un límite inaceptable es lo que llamamos que hemos llegado a la vida útil de la estructura pero todavía tenemos un tiempo hasta que se alcanza una capacidad mínima este tiempo de aquí que es un tiempo o vida de ritual que es el tiempo que tenemos para reparar la estructura y en el caso de que no reparemos la estructura todavía tenemos un margen de seguridad que es cuando se alcanza ya el colapso de la estructura entonces como decíamos para asegurar la seguridad y la durabilidad de las estructuras tenemos que saber medir la corrosión para eso tenemos técnicas no destructivas oscultación de estructuras y verificación y muy importante también verificar la eficacia de un sistema de reparación y luego también tenemos que es muy importante como digo monitorizar estructuras porque nos da un seguimiento en continuo de la degradación de las estructuras y para eso utilizamos sensores que pueden ir embebidos en las estructuras como veremos que nos informan del estado de la estructura y además nos permite saber en qué momento debemos utilizar medidas preventivas o incluso la reparación ¿cuáles son las técnicas que tenemos para hablar de la corrosión? pues son estas tres fundamentales dos de ellas la primera y la segunda el potencial de corrosión y la medida de la resistividad son medidas solamente cualitativas es decir nos va a decir de una forma cualitativa si hay corrosión o no hay corrosión o si puede ser grande o pequeña y sin embargo contamos con una medida que es la intensidad de corrosión que es una medida cuantitativa partiendo del potencial de corrosión es una medida muy simple porque lo único que necesitamos es un electrodo de referencia y conectar el electrodo de referencia y la armadura a un voltímetro y medir el potencial que tiene en función de ese potencial que tenemos diferentes equipos como vemos incluso hay métodos que pueden hacer una medida múltiple del potencial en una losa aquí vemos otros sistemas esto nos permite conocer conociendo el potencial que tenemos saber si la estructura está en un estado pasivo en un estado intermedio de corrosión en un estado de alta corrosión y esto nos permitiría con ciertos equipos como veremos en una losa hacer un mapeo y nos dicen que zonas de la losa están pasivas que zonas están en un estado intermedio y que zonas están activas en función de los valores que hemos medido de potencial y esto nos permite luego ya cuando vemos que hay zonas potencialmente activas hacer medidas ya cuantitativas de la velocidad de corrosión en esos puntos la resistividad es otra medida muy importante porque nos da una idea de la conectividad de los poros y del agua líquida que hay en ellos y conocemos que con la medida de resistividad si tenemos un valor bajo de un valor alto de la resistividad es que hay poco agua y por tanto el riesgo de corrosión es bajo y valores por ejemplo de inferiores a 20 kilómetros centímetros sabemos que esa estructura es potencialmente corrojable porque tiene un contenido de humedad muy importante esto lo veremos también los equipos que tenemos para medir resistividad en el hormigón y la técnica más importante es la medida cuantitativa de la intensidad de corrosión y esto ¿cómo lo hacemos? pues lo hacemos a través de el laboratorio lo hacemos a través de un potencio estato en realizar necesitamos tres electrodos el electrodo de trabajo que es la armadura la que queremos cuantificar necesitamos un electrodo de referencia y necesitamos un electrodo auxiliar y la técnica de medida es tan sencilla como aplicar entre el electrodo de trabajo y el electrodo el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia aplicar un pequeño salto de potencial del orden de unos 20 milivolt y no es necesario más y ver qué intensidad pasa entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar el incremento de ahí entonces mirando el coeficiente entre el salto de potencial que hemos aplicado y la intensidad que se ha generado este coeficiente nos da la resistencia de polarización esta resistencia de polarización sabemos que por medio de la ecuación de Sternigeri es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión en realidad la fórmula dice que hay una constante B que es típica del medio y del metal A es el área y R es la resistencia de polarización el valor de B es conocido para el caso que nos ocupa pero en aquellos casos novedosos se puede calcular por métodos gravimétricos indirectamente y luego a partir del valor de la intensidad de corrosión ya a través de la ley de Faraday podemos calcular la pérdida de peso la ley de Faraday nos dice que la intensidad de corrosión por el tiempo es igual a los gramos partido por el peso equivalente entonces ya conocemos la pérdida de peso directamente y con estos valores de la velocidad de corrosión podemos saber si realmente tenemos intensidades altas bajas o elevadas en función de lo que habíamos venido aquí vemos una tabla orientativa esta medida es muy interesante porque es una medida no destructiva porque la señal que aplicamos son unos pocos milivoltios y en realidad el material podemos seguir midiendo con el tiempo y no lo hemos alterado para nada no es lo mismo por ejemplo que hacer una curva de polarización donde hacemos un salto de potencial del orden de dos voltios que ahí sí que el material ya se altera y no vale para ese mismo acero para hacer un seguimiento de la evolución del mismo pero esta técnica sí que nos permite y por eso con esta técnica podemos por ejemplo en este caso se ve como varía en el tiempo la velocidad de corrosión para dos armaduras una de ellas colocada con un espesor a 1,5 cm de la superficie y otra a 7,5 cm de la superficie y vemos con la intensidad de corrosión acumulada como el hecho de tener un recubrimiento importante facilita mucho y disminuye mucho la corrosión y también en esta curva donde se representa la intensidad de corrosión frente al tiempo podemos ver que en los periodos de invierno que son más húmedos hay más corrosión que en las épocas más secas y más colorosas del verano que hay menos corrosión aquí lo vemos como digo es una técnica que nos permite ver cinéticas de corrosión con el tiempo el problema es que si existe en la medida de la corrosión en el laboratorio no tenemos problema porque nosotros conocemos perfectamente el área nosotros cuando estudiamos una armadura lo que hacemos es cintarla y poner un área determinada pero cuando vamos a una losa de un puente esto no lo podemos hacer tenemos una incógnita que es saber sobre qué área está actuando la medida que estamos haciendo entonces para hacer una esto es un problema para hacer una medida en una losa tendríamos que coger como se ve en esta figura utilizar un contraelectrodo tan largo como toda la losa y entonces en este caso sí que podíamos cuantificar la corrosión porque las líneas de corriente se distribuyen uniformemente entre el electrodo auxiliar y el acero pero esto no es practicable normalmente tenemos electrodos discretos como veremos más adelante pero estos electrodos discretos en principio tienen el problema de que las líneas de corriente no sé en qué área están actuando en función por ejemplo del contenido de agua las líneas de corriente pueden extenderse más o menos entonces en el momento que tengo que el área no la conozco no puedo cuantificar la velocidad de corrosión incluso como se ve en esta figura cuando hay una picadura las líneas de corriente se desvían mucho y se van hacia la picadura con lo cual desconocemos lo que está pasando debajo del sensor esto se soluciona y como lo veremos y se explicará y lo veremos en la práctica con un equipo como puede ser el G-Core que es un equipo que es capaz de confinar la corriente es decir luego se explicará la corriente solamente queda confinada justamente debajo del sensor y de esta manera conocemos perfectamente el área sobre la cual hacemos la medida en cuanto a las técnicas de evaluación vemos que tenemos bastantes sistemas tenemos el radar el georradal o la velocidad de ultrasonidos técnicas de impacto eco emisión acústica radiografía de alta energía técnicas electroquímicas tenemos muchas técnicas y nosotros vamos a decir por ejemplo que en el caso de los ultrasonidos que veremos también en la práctica sabemos que la velocidad con que se transmite un ultrasonido entre el hormigón es función de la calidad del hormigón aquí se representa por ejemplo la resistencia a la compresión frente a la velocidad de propagación y vemos que la velocidad es diferente en el momento que tenemos un hormigón muy bueno la velocidad es mucho más alta aquí tenemos 4,5 kilómetros por segundo y sin embargo cuando el hormigón es malo la velocidad puede bajar hasta 3 kilómetros por segundo luego también con las técnicas de ultrasonido podemos incluso ver la distancia en la cual se encuentra un defecto incluso la distancia donde se encuentran las armaduras o el espesor de la losa luego la técnica de rayos X de alta energía es una técnica que se emplea pero es un poco complicada porque tenemos que en el sitio donde queremos evaluarla en un sitio en un puente tenemos que cortar el tráfico y evitar el paso de personas alrededor es una técnica que dura varias horas y permite como digo conocer bien lo que hay dentro del hormigón pero como digo tiene el inconveniente que muchas veces no se puede o es decidido hacer cortar el tráfico en la estructura también con el georadar se está utilizando para ver defectos o coqueras ver el estado de las cimentaciones etc etc la topografía de rayos X computorizada es una técnica que es más bien del laboratorio pero da una información muy muy exacta de lo que está ocurriendo dentro del hormigón lo que hay dentro del hormigón de los componentes de si hay corrosión puedes cuantificar el daño o visualizar el daño que existe etc etc pero como digo es una técnica cara y de laboratorio el impacto eco es otra técnica sencilla en la cual solamente necesitas un punto no es como el ultrasonido que necesitas un emisor y un receptor aquí se hace un impacto y se analiza la onda y con esta onda puedes ver fisuras grietas huecos o de laminaciones es una técnica complicada que necesita complementarla con otras la interpretación y en cuanto al tema de monitorización de estructuras que es como digo muy interesante en realidad tiene la ventaja de que puedes ver el deterioro en tiempo real y por tanto tomar medidas preventivas a tiempo evitar reparaciones costosas y asegurar la integridad estructural ¿qué es lo que se debe hacer para avanzar en este tema pues es que tenemos que hacer sensores que tengan la misma durabilidad que la estructura o sea cuando embebemos un sensor dentro de una estructura sabemos que tiene un pH muy alcalino y es un medio que no todos los sensores van a aguantar ese pH tan alcalino y queremos que dure lo mismo que la estructura hasta 100 años es un tema es un tema que hay que trabajar también a veces interesa ver qué posibilidad tenemos de reemplazarlo minimizar las interferencias con la puesta de obra por eso se está trabajando en técnicas inalámbricas y sobre todo que los sensores sean pequeños o sea lo que no podemos hacer es meter en una estructura sensores grandes porque distorsiona el comportamiento de la estructura entonces sensores como vemos en esta presentación hay de muchos tipos hay sensores que pueden medir los piezos resistivos que pueden medir las deformaciones sensores que pueden medir la resistividad la temperatura el tiempo de humectación sensores que miden el potencial de corrosión la profundidad de penetración de cloruros la velocidad de corrosión y sensores de agua líquida aquí en las prácticas posteriores veremos algunos tipos de sensores luego los sensores también como digo pueden ser en obra nueva lo ideal es que sean embebidos ponerlos cerca de la armadura que queremos medir y cuando tenemos ya una estructura ya construida pues hay posibilidades como vemos aquí de utilizar o bien hacer una perforación y meter el sensor dentro o utilizar un sensor que puede ser adherido a la superficie y hacer medidas también de la velocidad de corrosión en cuanto a los sensores también los hay de dos tipos pasivos que son aquellos que miden directamente sin necesidad de dar ninguna señal y hay otros activos que son más complicados porque para que funcionen tenemos que dar una señal por ejemplo el de velocidad de corrosión hemos dicho que debemos dar un pulso de potencial y leer la intensidad o el de resistividad también necesitas dar un pulso y leerlo es la diferencia que hay con el de potencial de corrosión agua líquida o temperatura en que en realidad nos dan la medida sin tener que activarlos luego también los sensores hay medidas directas sobre la armadura que es lo ideal pero hay otros sensores que lo que hacen es que hacen una medida indirecta entonces en este caso se requiere que sea lo más parecido a las condiciones reales y luego muy importante como digo es la la monitoreación inalámbrica de las estructuras aquí vemos un ejemplo de lo que sería un edificio donde está sensorizado con cables que es una estructura complicada llevando todos los cables a través del edificio mientras que si tenemos sensores con nodos o motas estos sensores nos mandan toda la información que se recibe a una unidad central sin necesidad de cables en el caso de nuestro de medir la corrosión estas motas normalmente suelen llevar el sensor incluido que son sensores generalmente de temperatura y humedad pero en nuestro caso los sensores nuestros no pueden ir incluidos en la mota sino que al ser embebidos si que hay un cable entre el sensor y la mota pero luego ya la mota ya transmite inalámbricamente a una unidad central y almacena los resultados en la unidad central importante también es saber que necesitamos en los sistemas donde no hay puntos de red que hay sistemas para alimentar estos sensores que pueden ser sistemas piezoeléctricos se está trabajando utilizando la energía mecánica de vibrado por el paso de los coches los paneles fotovoltaicos o también generadores termoeléctricos aprovechando la diferencia de temperatura que pueda haber en una zona oculta al sol y una zona al sol y vamos a hacer un repaso ya para ir terminando de las técnicas que tenemos de protección en la norma nos dice aquí vemos una tabla que en edificios de carácter monumental o de importancia especial o estructuras de ingeniería civil con repercusión económica alta la norma nos dice que tiene que durar 100 años entonces para que en un medio agresivo una estructura dure 100 años generalmente tenemos que utilizar medidas y la norma lo dice medidas adicionales entonces tenemos estas medidas adicionales tenemos medidas que pueden actuar sobre armadura y otras que actúan sobre hormigón las que actúan sobre armaduras pues tenemos la posibilidad de galvanizar las armaduras tenemos la posibilidad de utilizar aceros inoxidables en vez de aceros al carbono tenemos la posibilidad de utilizar protección catódica o tenemos la posibilidad de tintar las armaduras con resina epoxi y en cuanto a los métodos a través del hormigón pues tenemos la posibilidad de utilizar aditivos inhibidores y también tenemos la posibilidad de utilizar revestimientos o pinturas que eviten por ejemplo pinturas que sean anticorbanotación que impiden que entre el CO2 y sin embargo si permiten que transpire el hormigón como digo la norma EHE dice que en estos casos de especial agresividad se puede utilizar estos sistemas de protección normalmente en las técnicas de prevención en estructuras normales se actúa como digo con la relación agua-cemento o la norma dice y el contenido mínimo de cemento en función de la agresividad que tenga la estructura aquí en esta gráfica podemos ver que para diferentes relaciones agua-cemento vemos que en el caso de que tengamos como es en este caso una relación mucha agua y poco cemento una relación es de 0,6 la velocidad de corrosión acumulada es muy rápida y según vamos disminuyendo esta cantidad de agua-cemento la velocidad de corrosión va disminuyendo pero incluso se ve un caso en que tienes una relación agua-cemento como es este de aquí pero que tenemos unos aditivos como ceniza volantes que permiten también porque el poro se hace pequeño se hace más compacto tener una velocidad de corrosión bajas entonces las normas ya como digo dicen para cada condiciones de clase están aquí las clases que relaciona agua-cemento y que el contenido mínimo de cemento se necesita también la norma dice los recubrimientos mínimos en función también de la agresividad y aquí en este caso hemos representado cómo varía la velocidad de corrosión acumulada en función del recubrimiento entonces el recubrimiento de 0,5 empieza a corroerse rápido y mucho más rápido que cuando tenemos un recubrimiento a 7,5 centímetros la velocidad de corrosión es mucho más baja también la norma habla del control de la apertura de fisura en función de la de la agresividad y también todas las normas como vemos aquí diferencian entre una armadura armada pasiva o una armadura pretensada cuando el hormigón es pretensado siempre son más estrictos los contenidos y las especificaciones que se piden y en cuanto a la galvanización en caliente es un sistema que tiene una eficacia comprobada en sistemas de corrosión atmosférica todos sabemos que las señales de tráfico son acero galvanizado y se comporta bien porque el galvanizado se forma una capa de protectora de óxido de zinc que ya impide que sigan atacándose el material lo que pasa que cuando utilizamos el acero en el galvanizado de las armaduras el caso no es tan sencillo porque en el hormigón si vemos aquí la velocidad de corrosión del zinc en función del pH sabemos que el zinc se comporta bien en pH neutros como es el que ocurre en la atmósfera pero cuando tenemos pH muy alcalinos como el hormigón o pH muy ácidos ya el zinc no es un material noble y por eso el uso del zinc hay que tener cuidado en el hormigón y de hecho cuando se utiliza en Estados Unidos al principio rápidamente se vieron que no funcionaba muy bien y si lo hago en Europa en los mismos tiempos iba mucho mejor y al final estas discrepancias entre lo que pasaba en los dos continentes era por el contenido de alcalis de los cementos o sea los cementos que se utilizaban en Estados Unidos tenían más alcalis y por tanto la reacción brusca que tienes inicialmente entre el zinc y en medios muy alcalinos era mayor cuando mayor alcalis o sea que hay un sacrificio del zinc no se consume todo el zinc porque se forman con el calcio afortunadamente unos cristales como vemos aquí de hidroxincato cálcico que crean una estructura protectora y se frena pero inicialmente cuando el medio alcalino se encuentra con el zinc hay una producción incluso de hidrógeno es una reacción muy activa y pierdes una capa de zinc entonces esa capa de zinc que pierdes es mayor si tienes contenidos muy altos y cementos con contenidos de alcalis muy altos el zinc funciona como tiene una doble barrera una es la barrera aislante que tiene y lo otro es que es una protección catódica es más activo que el zinc y por tanto hace protección catódica esto le da una ventaja a este tipo de recorrimento cuando utilizamos por ejemplo una pintura epoxi la pintura epoxi sabemos que se comporta muy bien se comporta muy bien pero si no tiene poros si tú no garantizas que esa pintura tenga algún poro pues no puedes utilizarlo es muy peligroso porque en ese poro vas a tener una picadura sin embargo si el acero calmarciado tiene un poro un defecto no pasa nada porque el zinc que hay alrededor de ese defecto está sacrificándose en vez del hierro porque es más activo que el hierro hace diálogo de sacrificio siempre nos preguntamos bueno vamos a utilizar calmarizados pero ¿cuánto nos cuesta? en realidad la asociación de calmarizadores españoles tiene esta tabla y dice bueno normalmente el coste aumenta entre un 30 y un 50% con respecto a una armadura pero si tenemos en cuenta que la armadura representa el 25% del coste del coste de la estructura y esta el 30% del coste de la edificación en realidad la calmarización supondría un sobrecoste del 2 al 3% y si se utiliza la armadura calmarizada solo en la zona más expuesta se podía bajar del 1% aquí vemos algunos ejemplos de aplicaciones del galvanizado luego otras técnicas que son muy importantes son las técnicas electroquímicas que en el de grama de pulver que vimos anteriormente cuando tenemos un acero que ya ha pasado a la zona de corrosión podemos llevarle por medio de una fuente de corriente o un anodo de sacrificio a una zona como vemos aquí de inmunidad esta es lo que se llama protección catódica pero también tenemos por medio de técnicas electroquímicas la posibilidad de hacer técnicas de reparación que sería extraer los cloruros normalmente cuando utilizamos el electrodo positivo lo ponemos fuera cuando hacemos protección catódica los cloruros van hacia el polo negativo y por eso los extraemos desde la armadura hacia afuera y también se produce en la armadura donde está conectada la armadura al polo negativo una formación de OH una realcalización y estas técnicas como digo son técnicas de reparación también nos preguntamos el tema de coste y aquí son unos datos orientativos también que normalmente un sistema de protección catódica puede costar entre 200 y 300 euros por metro cuadrado cuando se utiliza malla de titanio la extracción de coluros podría salir por 150 de metro cuadrado la realcalización 100 euros el metro cuadrado y la reparación como en general es lo que tiene que una reparación sencilla podría ser costar solamente 50 metros por metro cuadrado pero una complicada por ejemplo en una estructura de un puente donde tienes que poner unos andamios importantes tienes que parar el trap etc podíamos llegar hasta 500 euros metro cuadrado en realidad estos sistemas podían en esos casos ser interesantes aplicarlos también en protección catódica hay que tener cuidado con el hidroxón porque la norma dice que en estructuras pretensadas se puede fragilizar el acero pretensado luego el acero inoxidable en función del tipo de clases activas y del tiempo que le pidamos podíamos utilizar uno por ejemplo en estructuras poco corrosivas podemos utilizar el acero al carbono que se está utilizando pero si nos vamos a estructuras de clase 3 donde localizados en ambientes marinos si se le pide duraciones de 200 300 años ya nos tendríamos que ir a los mejores aceros que hay que serían los duples ferríticos austeníticos entonces el acero inoxidable tiene la ventaja de que según podemos ver se puede utilizar para todas las condiciones un espesor de recolvimiento de 30 cm independientemente de la agresividad del medio también la fisura la puede reducir a un solo tamaño de 0,3 y además no es necesario que des ningún tratamiento de antiumedad y en cuanto a los costes aquí tenemos que el acero en esta tabla el acero al carbono lo ponemos como referencia 1 podríamos llegar hasta un valor de 10 veces con el acero duples pero siempre en estos casos ponemos aquí la interrogación de que para ver el tema de la rentabilidad hay que analizar el ciclo de coste de vida o sea en realidad yo me estoy invirtiendo más pero luego los ahorros de no tener que hacer mantenimiento el utilizar espesores de recolvimiento más pequeños el ancho de fisura más pequeño no dar tratamiento de humedad etcétera eso hay que valorarlo y en realidad nos llevará a sorpresas de que a pesar de que tengas un valor inicial alto en muchos casos sí que sería interesante y los inhibidores de corrosión son sistemas que se están utilizando tanto en estructura nueva como en estructura ya usada en estructura nueva se echan con el agua amasado y en estructuras ya existentes lo que salen es una nueva generación de inhibidores que se dan en la superficie y van migrando hacia la armadura cuando llega la armadura la logran pasivar es de fácil mantenimiento y un coste relativamente bajo los inhibidores también se habla por ejemplo en el caso de inhibidores añadidos en agua amasado que hay que garantizar una buena distribución porque si hay una mala distribución puedes crear zonas anódicas y catódicas y crear pares galvánicos luego también se habla posiblemente de la incertidumbre de cuánto tiempo tarda en migrar el inhibidor hacia la armadura esto algunos fabricantes ya lo tienen resuelto y la dificultad de asegurar la eficacia a largo plazo eso son incógnitas que todavía nos hacemos en cuanto a los recubrimientos protectores los hay recubrimientos como son resinas o vitaminosos y luego también los hay impregnaciones como pueden ser los polímeros orgánicos o las siliconas los revestimientos con pintura suponen un 2% del coste total de la obra se estima pero se sabe que durante 10 años no va a ser necesario un mantenimiento en la mayoría de ellos pero luego hay que tratar de repararlos porque no son eternos estos sistemas no quiero extenderme más porque estamos de tiempo un poco ajustados pero quería decir que en cuanto técnicas de reparación para estructuras carbonatadas tenemos la posibilidad de repasivar el acero una vez que se ha carbonatado la estructura el problema es que el acero está activo y lo podemos repasivar con una reparación convencional o parcheo también podemos hacer un alcalinizador por medio de aplicación de una capa de mortero alcalino o podemos hacer como decía una realcalinización electroquímica también podíamos en este caso de estructuras limitar el tratamiento de la humedad por tratamiento de hidrófugos o revestimientos impermeables y también tratamientos superficiales que impidan la penetración del CO2 hay pinturas que son como digo impiden el paso del CO2 y también otra posibilidad es recubrir la armadura o bien pintar con pintura o poner polímeros modificados a base de cemento que la protegen en cuanto a las estructuras contaminadas por coludos la recuperación convencional siempre requiere además que se pongan ánodo de sacrificio embebidos en un montero altamente alcalino para evitar las zonas que las zonas reparadas haya zonas en pares regalvánicos y también tenemos la posibilidad de utilizar bien técnicas electroquímicas extracción de coludos y protección católica o utilizar inhibidores de migración y pongo aquí algunos ejemplos de donde hemos utilizado sensores que veremos como es en la cubierta del Museo del Prado que se hizo una reparación y aprovechamos para utilizar diferentes sensores en las diferentes capas es una capa bastante compleja como vemos aquí y los sensores que mejor más información nos están dando son los de agua líquida es un sensor que colocado entre capas nos dice que cuando llega a esa capa el agua se activan y nos dan una señal que podemos ver en el ordenador también hemos actuado en la reparación del hipódromo de la zarzuela que como sabemos es una estructura de Torroja del año 34 luego estuvo desde el 97 al 2008 parada y se empezó en el 2008 a hacer la rehabilitación y pudimos intervenir en ella primero hicimos una evaluación del daño con técnicas no destructivas y utilizamos una reparación y aprovechamos para monitorizar con sensores como vemos aquí también tenemos sensorizado el centro de almacenamiento del cabril que lleva la gestión en RESA aquí hemos podido poner un contenedor equivalente a los que llevan los materiales de media y baja actividad con sensores como vemos aquí un cubo con sensores donde nos permiten ir registrando en el tiempo la temperatura la humedad la resistividad y la velocidad de corrosión si podemos decir que la velocidad de corrosión que estamos midiendo en el tiempo está muy por debajo del valor crítico también hemos sensorizado el puerto de Langosteira como vemos aquí con sensores estos sensores se van instalando conforme se van construyendo los diques es una construcción en continuo con lo cual es complicado al tener cables por medio de colocarlos pero al final podemos ya recibir en nuestro ordenador lo que está ocurriendo en el puente de Langosteira también en el puente del río Guadalquivir se hizo una monitorización y vemos que en este gráfico que los sensores que están en las pilas sumergidas tienen velocidad de corrosión más alta que los pilares que están en zona seca en el mercado de Algeciras que es una obra emblemática de Eduardo Torroja también se aprovechó la reparación para poner sensores que pudiesen ver la eficacia de la protección catódica que se aplicó y ya para terminar quería decir como conclusiones o discusión de los resultados es que normalmente que aplicando la normativa que tenemos actual sobre el diseño la selección de materiales la composición de la mezcla la compostación del curado las estructuras deben durar más allá de los 50 años que es lo que exige la normativa para edificios y oficinas así como estructuras sencillas pero que sin embargo bajo condiciones altamente agresivas y en estructuras que le pidan una duración de más de 100 años ya la norma te exige te dice que tienes que utilizar ya medidas preventivas que garanticen la durabilidad el parque de estructuras envejecidas aumenta continuamente y para garantizar su seguridad y vida útil se necesita conocer las técnicas de diagnosis que es lo que vamos a ir viendo monitorización y definir la técnica de reparación más adecuada y luego decir que para tener éxito en la intervención y mantenimiento de edificios y estructuras es necesario una buena formación en la materia aplicar los conceptos tanto en la etapa de diseño como en la ejecución de obra y seleccionar los materiales más adecuados los profesionales de la ingeniería civil y de la construcción deben ser conscientes de la importancia del mantenimiento y deben conocer las herramientas que disponen para evitar la corrosión de las armaduras y en su caso reparar las estructuras dañadas se necesita un conocimiento detallado del ciclo de vida de las estructuras para demostrar la rentabilidad del uso de los nuevos materiales y de las técnicas de monitorización no sólo basarse en el costo inicial sino analizar el ciclo de vida y con esto ya termino la presentación y agradezco la atención que han tenido no sé si el tema de preguntas lo dejamos para como vamos a no sé si el tema